Frente a ti platicando mis penas, intentando sacar de mis venas el veneno que me está matando. ¡Arre y arre machos! Frente a ti platicando mis penas, intentando sacar de mis venas el veneno que me está matando. Solo tú que me besa cada rato, que sabes cuánto daño me ha causado, y que no te importa si aún la sigo amando. Son tus besos el antídoto perfecto, pa' olvidarme del dolor por un momento, y en tus brazos anochezco y amanezco. Todo el mundo me aconseja que te deje, que cuanto antes de tu lado yo me aleje, dicen que contigo voy a encontrar la muerte. Y que importa lo que diga el mundo entero, y que importa si te quiero o no te quiero, si contigo yo me olvido de ella. Que lo sepan todos, que todos lo sepan, que por nada te dejo botella. Son tus besos el antídoto perfecto, pa' olvidarme del dolor por un momento, por un momento, y en tus brazos anochezco y amanezco. Todo el mundo me aconseja que te deje, que cuanto antes de tu lado yo me aleje, dicen que contigo voy a encontrar la muerte. Y que importa lo que diga el mundo entero, y que importa si te quiero o no te quiero, si contigo yo me olvido de ella. Que lo sepan todos, que todos lo sepan, que por nada te dejo botella. Que lo sepan todos, que la muerte menina. Que lo sepan todos, que siempre me akan Bebería Aleluya. Que si te doy lejos ese كentera. Que lo sepan todos, que si te doy lejos sarongannan había ANYM tal... Entre vuestro, lleven 오히려... Y ya que lo dejen me ban الأcciones... Que lo sepan todos, que crear loSalja. Que lo sepan losPREEA... O da... Gracias.